Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, escuchan. Perfecto. All right, that's good. Ok, veo que están a tiempo unos, ok. Excellent. I like it. Bien, con todas las energías. Aquí nerviosas. No se preocupe, ahorita tenemos tres minutos para quitarnos ese nervio que tenemos y después empezamos. Fiquen tranquilos, ok. Vamos a empezar en dos minutos para darle tiempo a los demás. Y todas sus cámaras, ¡pum! ¿Ok? Todas las cámaras ahí para ver nuestro rostro y participar e interactuar. ¿Ok? Parte de los requerimientos. 7-7. Tenemos siete ahorita en este momento. Alicia María Colorado Handog. Anita Alvarado. Billy Elwin Peña. Jen Aguilera. All right, that's good. Josué Ernesto. Gloria Noemi. Alicia María Colorado. Ok, that's good. That's good. Y yo, Jorge Paredes. All right. Hello, Gloria. Hi, Janet. Josué. Josué. Hello, Josué. All the powers. Todos los poderes. Ok. All right, guys. Let's start this class. Welcome. I'm going to share my screen with you at this moment. Welcome. Basic Model 2. Ok, my name is Jorge Paredes. Ok, welcome to English Corporativo English Classes. So, guys, excellent job. Ok. Que bueno que se han incorporado a las clases, que están a tiempo. Ok. Vamos a estar juntos. Ok. Cualquier pregunta que tengan, al principio, durante y último en la clase, háganla. No se queden, ok, con esa pregunta. Vamos a interactuar bastante. All right. Ahora, así que desde este momento, empecemos. Let's start the class right now. Ok, welcome. So, my name is Jorge Paredes. So, the activity that we're going to do is introductions. We're going to get to know each other. Nos vamos a conocer. Ok. Ok, para eso tenemos esta short conversation. Una conversación muy, ok, cortita. Que ya se la puede muy bien. But first, ok, vamos a ver cómo nos sale. The questions that we have are, hi, how are you? What's your name? What's your last name? Y de ahí nos despedimos diciendo, nice to meet you, nice to meet you too. Ok. Como Alicia fue la primera que vi, lo vamos a hacer con Alicia como un modelo para ustedes. In this moment, we're going to model this conversation para que Alicia, ok, se le quita ese nervio que me acaba de decir que tiene, all right? So, here we go, Alicia. Yo empiezo the conversation, I start the conversation, and you answer the question. Tú respondes las preguntas, ok? Yo hago las preguntas y tú respondes. Hi, how are you? Hi, I'm fine. What's your name? My name is Alicia. Oh, what's your last name? My last name is Colorado. Oh, nice to meet you, Alicia. Nice to meet you too. Goodbye. Bye. All right. Now, vamos a ver cómo lo hace. Ese fue un modelo. That was a model, ok, for you guys. Now, ok, it's turn from other two. That is not Alicia, and it's not me. Vamos a tener dos voluntarios. Vamos a ver quién participa. Gracias, Anita. Me gusta que participe, ok? Ana Alvarado, así me gusta. Ana Alvarado, usted va a hacerlo con Gloria. Anita, Ana Alvarado, usted empieza. Gloria, tú respondes. Action. 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 Ana Alvarado, ¿no se le escucha? Ok, ya vamos a regresar a usted. Vamos a ir con Josué. Josué. Hello, hello. Ok, Josué en Gloria. Tú empiezas, Josué. Ok. Hi, how are you? Gloria? 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 ¿Tú respondes? No? No? Ok. Puede ser que no has activado el micrófono en la computadora. Ok, lo vamos a hacer con Billy. Billy, are you ready? Ready. Ok, Josué en Billy. Start, Josué. One more time. Empieza otra vez, Josué. Josué, tú empiezas otra vez. Hello? Josué, hello. Josué, tú empiezas otra vez. Ya me pueden escuchar. Gloria? Sí. Welcome. Ok, Josué. Chévere. Ok, Josué. En real. Hágalo con Gloria entonces. Hoy sí. Perfect, perfect. Josué. Hi. Ok, tú empiezas la conversación. Hi. Hi, how are you? I am fine. What do you say? No, I mean. What is your life? Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ok, not a problem. Not a problem. Ok, Josué. Están nerviosos, Josué. Don't be nervous. Ok. Mucho nervio. Ok. Billy, are you ready? Ready. Ok, lo vas a hacer con Catherine Implitiz. Catherine Implitiz, cámara. Ok. Con la cámara. On. Catherine Implitiz. Ok. Hello, hello. Ponga su cámara. Ok, para verla. Ok. Ok. Perfect, Catherine. Ok, Billy. Hi, how are you? I am fine. What's your name? My name is Giselle. What's your last name? My last name is Playtest. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Excellent. That's good. Número tres. Número tres. Dos participantes más. Alguien que quiera. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, me gusta. Sí, me gusta que participen. Omar and Roxana Lizette. Hi, how are you? Roxana Lizette? I'm fine. What's your name? My name is Roxana. What's your last name? My last name is Cornejo. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Ok, repeat. Ok, Omar. Repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Perfect. Ok. Now you, Roxana. Ahora usted. Repita, Roxana. Repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Perfect. All right, guys. So, take a picture. Take a picture. Tómele una foto. Que ya lo voy a poner. Ahora voy a practicar en grupo. Take a picture. Take a picture. Here we go. Here we go. Time for action. Vamos a empezar ya, ok? A darle más inglés a su cerebro. Here we go. Ready? Yeah. Yes. Everybody, everybody. Ok, guys. Ahorita lo voy a poner en una sesión de grupos. Van a ver una invitación. Le dan click para entrar y practicar, ok? Ok, ok. Here we go. We are 14, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Create. Lo van a practicar por lo menos cinco veces, ok? Five times with the same person. Cinco veces con la misma persona. In this moment, ok? Le dan click a la sesión y ahí van a entrar en el salón y yo lo voy a estar oyendo. Here we go. Click on the session. Denle click ahí al mensaje para unirse. Para unirse. No, 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 no. 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 ok Omar, dale click, excellent, excellent nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, bye, five times, five times, okay, how are you, I'm fine, what is your name, my name is Billy, what is your last name, Billy, my last name is Peña, nice to meet you, nice to meet you too, perfect, continue, goodbye, bye, hi, how are you, I'm fine, what's your name, my name is Josue, what's your last name, my last name is Rosales, nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, bye, hi, how are you, I'm great, what is your name, my name is Billy, what is your last name, my last name is, what's your name, my name is Carla, what's your last name, my last name is Arias, nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, bye, I like it, I like it, thank you, all right, what's your name, what's your last name, okay, what's your name, what's your last name, what's your last name, what's your last name, no, what's your last name, what's your last name, what's your last name, okay, like that, okay, all right, continue, otra vez, one more time, one more time, hi, how are you, I'm fine, Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Bojo. Yes. Hi, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Roxana. What's your last name? My last name is Paredes. Excuse me, my last name is Cornejo. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Hi, how are you? I am Gray. What's your name? My name is Omar. What's your last name? My last name is Salmeron. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Hi, how are you? I'm fine. What's your name? Sí, me llamo José Guillermo. Ah, ok. Un gusto. ¿El nombre completo? Katherine, Katherine. Hi. Ponga su cámara, ponga su cámara. Estoy recibiendo y cenando. Por eso, por eso la quería activar, pero... All right, that's good. Practice, practice. Practique. Ok. We hear you. Empiezo. Yes. Ok. Hi, how are you? Uh, I'm fine. And I agree. What's your last, what's your name? My name is José. What's your name, last name? My last name is Paz. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. 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 Yes, nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Perfect, perfect. Ok. Hi, how are you? I am fine. I am great. What is your name? My name is Giselle. What is your last name? My last name is Playtest. Ah, nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Bye. Perfect. That's good. That's good. Questions, preguntas? Sobre las diapositivas, ¿están en línea? ¿Las pasa o algo así? No, ok. This is only cocaine to practice. Don't worry. That's why you're taking pictures. Ah, ok. Ok? Ok. 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 Hello, hello, hello. One more time. Ay, Alicia. ¿Ya vas tranquila? More relaxed. Ok. Hello, Rubidia. Hello. Tiempo sin vernos. Yeah, long time, long time. Y solo yo estoy en este grupo. I don't know, I don't know. I guess, I guess. I guess only you. Vamos a seguir, entonces. Yeah, don't worry. Little by little, poco a poco. Yes. Ok. Ya creo que todos están acá. Ok, guys. Let's continue one more time. So what we're going to do in this moment. Ok, I'm going to share my screen with you. So, introductions. That's what we did. Ok, but I didn't listen to Rubidia. I want you to do the same example with... Quiero que hagas el mismo ejemplo con... Sí, vamos a ver a alguien que entró ya. Con José Paz. José, José. Ok. Cámara. Cámara. On. How are you? Ok, José. Ponga su cámara. Ponga su cámara para verlo. José Paz. Ok. Excellent. Yes. Rubidia, action. Hi, how are you? I'm fine. What's your name? My name is José. What's your name? My name is M. Paz. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Goodbye. Goodbye. All right. That's good. That's good. Next activity. Thank you, Rubidia. Thank you. Oh, what? José Paz. Thank you. Joseph, please. Joseph. Next activity. This is the next activity that we have right now. House chores. House chores son las actividades que hacemos en la casa. Ok. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Ok. La clase se trata de... Ya lo voy a mostrar en este momento para que estemos ahí. Ok. Voy a compartir en este momento para que vean lo que vamos a hacer. So, you see what we're going to do. Ok. Let me see dónde está, dónde está. Aquí. Ok. So, this is what we're going to do, guys. Esto es lo que vamos a hacer, chicos. Ok. Simple present statements. Simple present statements. ¿Qué significa eso? Que todos los verbos van a estar en presente. Ok. That's what we're going to do. Eso significa. All right. So, para practicar something related to that, ok. Vamos a hacer los house chores. Algo que nosotros hacemos todos los días. Para que ustedes empiecen a decirlo ya en inglés. Ok. Ya mañana ya tienen que decir esas actividades en inglés. Ok. Very easy, very simple. Ok. Ok. All right. Pero también después de las actividades que vamos a hacer, remember que ustedes tienen que completar the platform. You need to complete the platform. Estas solamente son las actividades que vamos a ver to get the fluency, para obtener fluidez. Y ustedes empiecen a decir ya cosas en inglés. So, you start saying things in English. All right. Pero a la vez, tienen una tarea. Ya al final la vamos a ver, ok. Para que ustedes, when we finish, cuando terminemos, vayan a la plataforma, platform, y lo hagan. Ok. Ok. All right. Here we go. Time for action to fast and furious. Let's continue. Ok. I'm going to share my screen with you one more time. Ok. House chores. Ok. Repeat. House chores. House chores. Correct. House chores. House chores. House chores. House chores. Significa que haces en el hogar. Ok. O actividades del hogar. So, number one, listen. Only listen. Solo escuchen. Y después vamos a repetir. Here we go. Repeat. Después repiten. Ahorita solo listen. Here we go. Do the dishes. Hang up. And fold the laundry. Cook breakfast. Cook lunch. Cook dinner. Bathe. And feed the dog. Do the shopping. Pay the bills. Water the plants. Clean the patio. Mob and sweep the house. Clean up the house. Clean the windows. Refill the bottled water. Make the beds. Take out the garbage. Clean and scrub the bathroom. Go to the market to buy groceries. Vacuum the carpets. Do the ironing. Wash the car. Set and wipe the table. Cut and rake the grass. Ok. Ahora lo voy a decir más fluido. Ok. Here we go. Do the dishes. Hang up and fold the laundry. Cook breakfast. Cook lunch. Cook dinner. Bathe and feed the dog. Do the shopping. Pay the bills. Water the plants. Clean the patio. Mob and sweep the house. Clean up the house. Clean the windows. Refill the bottled water. Make the beds. Take out the garbage. Clean and scrub the bathroom. Go to the market to buy groceries. Vacuum the carpets. Do the ironing. Wash the car. Set and wipe the table. Cut and rake the grass. Ok, guys. Here we go. Vamos a ir uno por uno. Ok. El que yo diga, voy a ir nombrando quien lo vaya diciendo. Y así es sucesivamente. Vamos a empezar contigo, Alicia. O quiero ver quién es el número uno. No. Con Janet Lara. Vamos a empezar con Janet Lara. Que Janet Lara. Repita. Do the dishes. Do the dishes. Excellent. José Paz. Repita. Hang up and fold the laundry. Keep up the fold the laundry. Perfect. Thank you. Rubidia. Cook breakfast, good lunch, and good dinner. Cook breakfast. Good breakfast, lunch, and dinner. Perfect. Thank you. Alicia. Gloria, bathe and feed the dog. Bathe and feed the dog. Correct. Bathe and feed the dog. Excellent. Omar, repita. Do the shopping. Do the shopping. 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 Perfect. That's good. Gloria. Ok. Repeat. Pay the bills. Pay the bills. Correct. Next one. Carla. Carlita Verónica. Carlita Verónica. Repeat. Water the plants. Water the plants. Water. 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 Correcto. Water the plants. Correcto. La T se convierte en R y la A suena como una O. Water the plants. Water the plants. Perfect. Anita Alvarado. Repeat. Clean the patio. Patio. Clean the patio. Correct. Okay. Patio. No se dice patio. Patio lo decimos en español. En inglés la T suena como R. Patio. Clean the patio. Correct. Thank you. Janet Lara. One more time. Okay. Mop and sweep the house. Clean the house. Patio. And slinder the house. Perfect. Claudia Xiomara. Clean the house. Clean. Clean out the house. Perfect. That was good. Roxana Licef. Clean the windows. Clean the windows. Perfect. Next one. Harold Mejía. Harold. Harold. Hello. All right. La cámara. Queremos verlo. Here. Okay. Refill the bottle of water. Refill the bottle of water. Perfect. Okay. Rubidia. One more time. Cámaras ahí. Siempre encendidas. Todos. Rubidia. One more time. Make the bed. Make the bed. Correct. Josué. Take out the garbage. Josué. Take out the garbage. Okay. Con la cámara encendida. La cámara encendida. Take out the garbage. Take out the garbage. Okay. Ahora unido. Take out. Take out. Perfect. Take out the garbage. Perfect. Okay. Next one. Catherine. Play test. Catherine. Hello. Okay. La cámara encendida. Okay. All right. Me está haciendo fraude. Catherine. Ahí. No. Yeah. Okay. Catherine. Here we go. Repita, Catherine. Clean and scrub the bathroom. Clean and scrub the bathroom. Perfect. Okay. Rosanna Lissette. Go to the market to buy groceries. Go to the market to buy groceries. Thank you. That's good. That's good. Claudita Xiomara. Otra vez. Vacuum. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Correct. Vacuum the carpets. Okay. Harold. One more time. Harold. No. Do the ironing. Do the ironing. Perfect. Okay. Anita Alvarado. One more time. Wash the car. Wash the car. Perfect. Next one. Okay. Rubidia. Set and wipe the table. Set and wipe the table. Hey, Josué, Josué. Cut and rake the grass. Cut and rake the grass. Correct. Excellent. Cut and rake the grass. Okay, guys. So that's the pronunciation. Hoy lo vamos a hacer todos juntos. Synchronization. Okay. Synchronization in this moment. Todos a la vez. Listen and repeat. Aquí vamos. Repitan. How's yours? How's yours? How's yours? Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Hang up and fold the laundry. Hang up and fold the laundry. All right. Good breakfast. Good lunch. Good dinner. Good breakfast. Good lunch. Good dinner. Bathe and feed the dog. Bathe and feed the dog. All right. Do the shopping. Do the shopping. Pay the bills. Pay the bills. Water the plants. Water the plants. Clean the patio. Clean the patio. Mop and sweep the house. Mop and sweep the house. Clean up the house. Clean up the house. Clean the windows. Clean the windows. Refuel the bottled water Make the beds Take out the garbage Clean and scrub the bathroom Go to the market to buy groceries Vacuum the carpet Make him the carpet Do the ironing Wash the car Set and wipe the table Cut and rake the grass All right, here we go, that's the pronunciation Eso es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ir a practicar But before we go, vamos a identificar qué significa esto Okay, do the dishes basically means lavar los trastes Okay, do the dishes Lavar los trastes Hang up, colgar, fold, doblar Hang up, colgar, fold, doblar Colgar y doblar la ropa lavada Okay, o la ropa que han lavado Okay, that's what it means Ahora tienen que decirlo, okay Cuando ya hayan lavado la ropa en su lavadora Tienen que decir Hang up the laundry Okay, van a decir Hang up the laundry Colgar la ropa Okay, cuando ya se haya secado Okay Entonces, y ya la van a doblar Van a decir Fold the laundry Fold the laundry Correct Una es colgar la ropa Y la otra es doblar la ropa Que han lavado Do the same Hang up Next one Cook breakfast Cocinar el desayuno Okay Okay, hacer el desayuno Cook lunch Cocinar Lunch All right Cook dinner Cocinar Okay Para la cena I like that That's what it means Bave and feed the dog Bave means bañar Y darle comer Al perro Al perro Correcto Do the shopping Do the shopping Hacer las compras Correct That's good Pay the bills Pagar los billes Pagar los recibos Okay Pagar los recibos That's good What are the plans? Poner de agua a las plantas Yes Regar o poner agua a las plantas Clean the patio Lavar el patio Limpiar el patio Limpiar el patio Okay Mop and sweep the house Mop Trapear 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 Y barrer La casa Clean up the house Hacer limpieza general Correct Clean up Significa hacer limpieza general Okay Like that Clean up the house Clean the windows Limpiar las ventanas Limpiar las ventanas Good Refill ¿Se acuerdan de esto Cuando iban los restaurantes? Refill Llenar la botella Rellenar Okay Rellenar la botella de agua Okay Like that Next one Make the beds Hacer Arreglar Hacer las camas Take out the garbage Sacar La basura La basura Take out the garbage Clean scrub the bathroom Limpiar Limpiar Y restregar El baño El baño Okay Go to the market To buy groceries Ir al mercado A comprar La necesidad Los La cena Okay Los barrotes Vacuum The carpet Aspirar Las alfombras Correct Nada de fumar Hoy es Aspirar Las alfombras Next one Do the irony La ropa Plancha Plancha Okay Hoy con el suavitel Ya no se hace Right like that Very easy Very simple All right Watch the car La ver el carro La ver el carro All right That's good Set and wipe the table Arreglar Y limpiar La mesa Okay All right Primero Se arregla Set and wipe Comen Y después Limpia La mesa And finally Finalmente Cut And rake The grass Cut Cortar Cortar La grama And rake The grass Rake Significa Rastrillar Rake Okay Cortar La grama Y rastrillar Y rastrillar La grama Okay Like that That's what it means Okay guys So that's the definition Or that's the meaning Of this expression About house shirts Okay Entonces lo que vamos a hacer Es esto Vamos a ir a practicar Esto Okay A los cuartos We're gonna practice This in the rooms Right now ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir uno A uno Tú di uno Yo digo el otro You say one I say the other one Okay Okay All right guys Here we go Time for action Take a picture ¿Te cuesta? Take a picture Yes ¿Cuando te queda chara? Take a picture Uh-huh Ready? Ready Yes Yes Okay Here we go Si All right guys Here we go Time for action Lo vamos a poner en los salones Otra vez Para que practiquenla Vayan uno y uno Okay Like that Jaro Jaro And Catherine Play this Okay Cámaras en vivo En directo All right Vamos a ver Aquí están Vamos Here we go Denle click Para ir a los salones Y practicar Here we go ¿Quieres más agua? No All right Josué Joseph Denle click A la invitación Para que vaya A practicar Perdón profe Fíjese que tengo Ingresada a mi papá A mi mamá Que le dio un infarto Oh Y entonces estoy Aquí en la clínica Y ahorita estoy Atendiéndola Por eso es que Por ratito Me desconecto Ahí la tengo Ok Don't worry Mis disculpas Cuando no lo pueda Pero Oye Don't worry Me parece interesante La clase Y por eso es que me he metido Perfecto Ahí está Si ahí está Se consumamos Entonces Yo ya pongo Otra persona Con 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 Alguien aquí No se preocupe Ok Ok Gracias Profe Ok Ya ya puse No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe The bathroom Scrave 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 Click And Scrave The bathroom Perfect Perfect Continue Continue Go to the market Bake Bake on the carpet Do the Do the Arean Wash the Car Do the Ironing Do the Ironing Do the Ironing Okay Okay Wash the Car Set Set I'll Beat the Table Okay Set And Wipe Wipe The table Otra vez Rubida Set Set And wipe The table Wipe Wipe Correct Otra vez Set And wipe The table Set And wipe It is Dable Perfect I like it Continue Cut And rake The grass Esa U Noemi Suena como una A Cat Entonces sería Cut No Cut And rake Se escribe Cut Pero se pronuncia Cat A A Cat And rake The grass Perfect Esa es la pronunciación Okay Cat And rake The grass Okay All right Thank you Gloria That's Good Thank I feel the Butler All Water Refill The bottle Water Bottle Bottle I feel The bottle Of water Good Make the pep That's good Catherine Take Take out The garbage Clean And scrape The bathroom Scruff 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 Yes Clean and scrub The bathroom Go to the Mastra Correct Clean and scrub The bathroom Okay Go to the Market To buy Grocery Perfect Vacuum the Carpets Okay Vacuum the garbage The carpets Correct Vacuum the Carpets Do the Ironing Good Do the Ironing Wash The car Good And wipe The table Cut And rake The grass Correct Grass Cat And rake The grass Cat And rake The grass Correct Perfect That's good One more time One more time Continue Okay Do the dishes Do the dishes Correct That's good En esa tengo Duda No sé cómo se pronuncia La En cuál Hang Up Hang up Hang up Hang up Yes Hang up Know the laundry Like up Up Okay Hang up Hang up Hang up Hang up Hang up Hang up Correct Hang up The laundry The laundry The laundry Correct Hang up The laundry Fold the laundry Okay That's good That's good Breakfast Good lunch Good dinner Mm-hmm Vacuum The carpet Vacuum The carpet Vacuum The carpet Vacuum 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 The carpet Vacuum The carpet Vacuum That's good That's good Alicia Vacuum The carpet That's good Vacuum The carpet Do the Irony Do the Irony Do the Irony Do the Irony Correct Do the Irony Wash Wash The car Wash Like Car wash 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 The car Correcto Así como decir car wash Solo utilizan la última palabra Wash the car Perfect Así es la pronunciación Set and wipe the table Good I like it Cut and rake the grass El cut No, se escribe cut Pero se pronuncia cat 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 and rake the grass Perfect, that's good Cat and rake the grass Perfect Perfect, correct That's good You know Little by little Dos minutos más Pratiquen Dos minutos más Okay Joey Okay, yes Hi Out and fall The laundry 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 The laundry, correct Cook breakfast Cook lunch And cook dinner Perfect I like it Roxy Good job, good job They affect the dog Repite Omar Beif Beif Correct Beif 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 El sonido solo es la Como la T Muda Es como una Z Beif 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 Okay Para que salgan esas como Z Tu lengua tiene que estar en medio de tus dientes Beif Beif Yes Otra vez Omar Beif Beif And Feet Or Feet Dove Feet 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 The dog Esas dos E Van a sonar como una I Feet Feet The dog Correct Beif And Feet The dog Beif And Feet The dog Correct Continua Roxy Do the shopping Perfect Pay Pay The bills Perfect Water Water The plants Perfect Clean Clean the patio Perfect Mop and sweep the house Perfect Clean out the house Perfect Clean the windows Perfect Refill The bottle The water Bottle Water Bottle Water Bottle Water Correct Make the bed Perfect Take out The garbage It's okay Take out Pero hay que unirlo con la K Take out Take out Take out Take out Perfect Take out The garbage Correct Cuando escribes El take Y el out Perfecto Take out Pero cuando se empieza a hablar Ya fluido Se une Take out Take out Perfect I like it Clean and scrub the bathroom Good Roxy Good to the market Cut to buy groceries To buy To buy To buy groceries Perfect Vacuum the carpet Perfect Ironing Do the ironing Perfect Wash the car Perfect Set and wipe Set and wipe The table Perfect Cut and rake The grass Cut Cut And rake Cut And crate The grass Perfect That's good Excellent job I like it That's good Teacher Hello 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 ¿Cómo sube esa práctica? Excellent I like it Good Roxy Excellent Ok No sean tímidos Díganme algo siempre Good Excellent Fine Ok I like that Siempre díganme algo Thank you Ay Alicia Little by little Poco a poco Little by little Little by little Little by little Significa poco a poco Ya se lo voy a escribir En el chat En el chat se lo pongo Ok Vamos a ponerlo ahí Little by little Para que entiendan Lo que les estoy diciendo Little By Little Ok Ahí está Little by little Poco a poco Little by little Cuando oigan Así es como les estoy diciendo Así se escribe Little by little Poco a poco Little by little Ok Y la otra expresión Que les digo A veces Que han escuchado Step By Step A veces la canto Step by step Step by step Bye Muy bien Se recuerdan ¿Verdad? De 90 Por los 90 Gloria no se acuerda De eso Ni sabe Que estamos diciendo Gloria es más así En sync Sí creo que sí Yeah Correct Ok guys Let's continue That's the pronunciation Of all this expression What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? De ustedes Esas actividades Que hacen en casa Empiecen a decirlas En inglés Sacan la basura Take out the garbage Van a planchar Do the ironing Van a Volver a llenar Las botellas de agua Ok Refill the bottle of water Van a hacer Van a cocinar la cena Good dinner Almuerzo Good lunch Desayuno Good breakfast Ok Todas esas Tienen que empezarlas A decir Ya en inglés Yes Roxy Dígame Roxy Lissette I have a question Yes Do the dishes And I can say Wash the dishes too Ok Eso es en español Ok Nosotros decimos Lavar Wash the dishes Pero en inglés Se dice Do the dishes Ok Ese sería el correcto Que significa Lavar los trastos Ok Por ejemplo Wash the clothes No se dice Wash the clothes Se dice Do the laundry Ok Do the laundry Ok Aquí se lave Esa mano Ok Ok Let's see What else Otra pregunta Roxy Another question Ok Perfect Alright guys So That's the purpose Of this activity Es el propósito De esta actividad Ok De aquí para allá Todas las Ok Los house tours Que ustedes hay En la casa Y que tengan que ver Con esa lista En inglés En English Ok Para empezar A bombardear Su cerebro En English Ok Like that So that's the purpose Ok guys Let's continue I'm gonna share My screen With you One more time Let me see Quiero ver Duties ¿Por qué vamos a practicar esto? Porque también tiene relación Con nuestra Tema de hoy Ok Que es oraciones Positivas Ok Oraciones presentes Vamos a poner esto Aquí abajo Lo voy a poner Ok So duties Significa Obligaciones En la oficina En nuestro trabajo Duties Ok Duties Ok That's what it means Duties Obligaciones En la oficina Todas las que podemos tener Las más comunes Send reports Enviar reportes Do the financial statement Hacer el estado financiero Do the financial statement Write reports Escribir reportes Call clients Llamar ¿A quién? Clientes Excellent Visit clients Visitar a quién? Clientes A why Check the petty cash Chequear o revisar La caja chica Petty cash Significa Caja chica Ok Check the petty cash Otra que hacemos Have meetings Tener reuniones Have meetings Otra que hacemos Organize meetings Organize What is the meaning organized? Organización de Reuniones De reuniones Correct Build clients Cobrarle a quienes A los clientes Perfect Alright Next one Ahora next one Oh sorry Sorry Ok Next one Supervised personnel Supervised personnel Correct Alright Siguiente Repair the machines I'm sorry Sell products What's on the phone Vender productos Vender productos Por el teléfono Ok Next one Repair the machines Preparar Preparar máquinas Las máquinas Máquinas Correct That's good Siguiente Sorry Siguiente Do the inventory Hacer El qué El inventario The inventory El inventario Correct Operate Operar Forklift Significa Mortar cargas Operate Operar Correct Operate The forklift Next one Delivery Entregar Documentos legales Documentación legal Correct Excellent Thank you Next one Promote What is promote Promover Nuevo producto Perfect Ok Next one Supply parts For the machines Proveer Proveer Supplier De las máquinas En este caso No significa Partes En este caso Proveer Repuestos That's right That's right Repuestos Para las máquinas Next one Create Crear Create New software Para la compañía Correcto Un nuevo software For the company That's good Give Dar Motivational speeches Charlas Charlas Discursos Speeches Charlas Discursos Que Motivational Motivational En la compañía En la compañía That's good Next one Translate Traducir Translate Documentación Legal Yes Translate Legal Documentation Next one Check And send E-mails Revisar Y enviar De correos Correcto Plan Activities Planificar Plan Planificar Actividades Correct Do the payroll Do Hacer Payroll La planilla Do the payroll Hacer la planilla Do the payroll Ok Do the payroll Next one Coordinate Activities Coordinar Actividades Actividades That's correct Ok guys Aquí vamos Vamos a Listening Ok Y después Vamos a Repetir Duties Yo voy a Pronunciar Y después Repetimos Duties Send reports Do the financial Statement Write reports Call clients Visit clients Check the petty cash Have meetings Organize meetings Build clients Supervise personnel Sell products On the phone Repair The machines Do the Inventory Operate The forklift Deliver legal Documentation Promote New products Supply Parts For the Machines Create New software For the Company Give Motivational Speeches In the Company Translate Legal Documentation Check And E-mails Plan Activities Do the Payroll Coordinate Activities That's the Pronunciation Compositions First This One Repeat Duties Send Reports Send Reports Okay Send Reports Do the Financial Statement Do the Financial Statement Correct Repeat Financial Statement Write Report Call Clients Visit Clients Check Check The Petty Cash Check The Petty Cash Have Meetings Organize Meetings Organize Meetings Build Clients Build Clients Supervise Personnel Supervise Personnel Sell Products On The Phone Repair The Machines Prepared All right Here We Go Time For Action Necesitamos Un Voluntario En Este Momento Gracias Gracias Salnita Me Llega I Like It Ana Alvarado Ok Las Primeras Tres Ana Las Primeras Tres Then The Reports Ok Do the Financial Statement Perfect Write Reports Thank You Ok Claudia Ciomara Las Otras Tres Next Tweet Tweet Clients Tweet Clients Check Repair Tash Perfect That's Good Omar Es Su Turn Omar Las Otras Tres Next Three Meetings Organize Meeting Perfect Build Clients Build Clients Build Clients Clients Perfect Oh Bye Next One Josué Las Otras Tres Supervisor Personal Supervisor Personal Correct Sell Products On The Phone Prepare The Machines Perfect Thank You That's Good That's Good Continuemos Ahora Vamos Del Otro Lado Ok La Que Está Del Lado Derecho Ok Repeat Do The Inventory Do The Inventory Operate The Forklift Operate The Forklift Deliver Legal Documentation No Promote New Products Promote New Products Ok Supply Parts For The Machines Supply Parts For The Machines Create New Pro I'm Sorry Create New Software For The Company Create New Software For The Company Give Motivational Speeches In Translate Legal Documentation Translate Legal Documentation Docu Documentation Next One Check And Send Emails Plan Activities Plan Activities Do The Payroll Coordinate Activities Coordinate Activities That's Good Ok Aquí Vamos Necesitamos Voluntarios Thank You Roxy Las Primeras Tres Ok And Send Report No Aquí Del Otro Lado Del Derecho The Inventory Do The Inventory Yes Operate For Clif Deliver Legal Documentation Thank You Ok Carlita Verónica Dígame No Solo Para Participar Ok Ahorita Entonces Dígalas Todas Como Quiere Participar Promote Promote New Products Hasta Abajo Todos Entonces Así me gusta Promote New Product Excellent Play Part For The Machine Good Create Create Software For The Company Yes Give Give Motivational Speeches Patient In The Company Yeah Translate Translate Legal Documentation Good Check And E-mail Send Check And Send Check And Send Email Plan Activities Perfect Do The Payroll You Have The Powers Coordinate Activities Yeah Too fast And Furious I Like It You Have The Powers Ok Guys Excellent Que Lo Que Vamos Acer What We Gonna Do What We Gonna Do La 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 Estamos Para Disfrutar La Clase De Igles All right Lo que vamos a hacer es Vamos a practicar esto lo voy a poner en los salones otra vez I'm going to put you to the room take a picture . Take a picture Ya dice Take a picture take a picture All right did you take the picture ya la tomaron yes yes okay guys can we go time for action okay vamos a pasar aquí pero antes okay antes de irnos vamos a pasar lista okay así como Carlitos presente Luisito presente all right you understand yes así lo vamos a hacer all right in this moment Rubiria cámara Catherine Flayteris your camera and Catherine and Harold okay Harold okay nosotros somos los actores y actrices okay actrices and actresses right now of this english class somos los actores de esta clase ahorita Catherine play this oh boy that's good que nos vean ay that's good ya ve vamos a pasar lista pues here we go Merci González no okay Adrián Cigarán no Harold Mejía Herrera Harold Mejía Herrera present present excellent that's good Catherine Playtis Hernandez present you have you have the powers good next one Jose Mario Ramirez Caledonio Jose Mario no okay Claudia Xiomara Cerritos present excellent I like it next Ana Maria Alvarado de Trejo presente present present that's good Karla Vanessa Ariad Romero present present that's good next one Catherine Alexandra Lozano Ramirez no okay Catherine Chamelec Vasquez Figueroa no all right Silfredo Omar Salverón Omar Omar Cifredo Omar Salverón present hi all right that was good Omar all right next one present excellent next one Billy 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 what is Billy present all right Gloria Alfaro Quaker present yeah that's good Jose Guillermo Pacerano Joseph okay present teacher yes correct Elizabeth Guadalupe Guadalupe Mendes Pineda no okay Alicia Maria Jandal Colorado listen that's good Channick Xiomara that's color that's cool yes 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 that's good Roxanna Lisset Cornejo de Gomez yes correct and finally Rubidia Castillo Lineris all right that's good all right guys excellent job that is the attendance esta es la asistencia vamos a continuar okay con lo que estábamos lo voy a poner en los salones y que es lo que vamos a practicar what are we gonna practice beauty que es lo que vamos a practicar beauty beauty so all here we go time for action this moment okay y vamos recreate all right we are how many are we okay good seven perfect okay guys there goes invitation click and practice click para participar click on it and participate and practice here we go okay 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 Gracias. 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 No le escuchamos, profe. La cámara. Action. All right. Encienden su cámara. Yes. Harold, su cámara. All right. Permítanme. Es que la apagó porque se me corta un poco la señal. Okay. Okay. Pero ahorita sí, dele. Bye. Estamos. Action. Action. Veamos cómo sale esto. Transmutation. Duties. Please. Se me va la cámara cuando paso la otra pantalla. Okay. La voy así. Y se me fue la pantalla. Oh. Okay. Entonces, di lo que tú te acuerdes. Dude Inventory. Gloria. Ahora tú. Operate the parking. Harold. Deliver legal documentation. Yes. Gloria. Promote new products. Perfect. Harold. Supply parts of the machine. Yes. Gloria. Excellent. Create new software for the company. Perfect. Harold. Give motivational speeches in the company. Perfect. Gloria. Translate legal documentation. Correct. Harold. Check and send emails. Perfect. Plan activities. Harold. Do the payroll. Perfect. Gloria. Coordinate activities. That's good. Harold. Send report. That's good. That's good. That's good. Continue, continue. Tres minutos más. Tres minutos más. Finally. y Yo también. Dice. Organize. Organize Organize Perfect Organize meeting Me gusta, me gusta Y oí que estaban ayudándose de tecnología I like it That's good Excellent, I like it Organize meeting Perfect Build claims Claims, yes, claims Correct Superbase Personal 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 Correct Personal Perfect Personal Personal Good Self-produce Save Self-produce On the phone Products Self-products 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 Products Correct Self-products On the phone Perfect, Alicia Perfect, perfect Repair Repair The machine Good, yes Do the inventory Correct Operate The forking Good Excellent, continue Delivery Legal Document Legal 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 Esa E suena como una I Legal Legal Correct Se escribe legal Pero se pronuncia legal Entonces Legal Repair The machine Repair The machine Operate The forklift 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 Good Roxy, Roxy Su camera Que le paso Roxy Roxy, Roxy The camera On Excellent That's good Continue Continue Technology All the time Technology All the time Good Perfect Janet. Supply parts. Machines. Good. Create new software for the company. Perfect. Hey motivational experience in the company. Speeches, speeches. Okay. Hey motivational speech in the company. Perfect Janet. I like it. Good job. Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Janet. Translate. Translate legal documentation. Perfect. Roxy check. Check in some email. Perfect Janet. Plan. Plan. Plan activities. Good. Anita. Do. Do the favor. Alright. Roxy. Organize activities. Perfect girls. I like it. You have the powers. Alright. We'll be right back. beg get you back. Go let's go. Go let's go. And then. Good. Bye-bye. Bye-bye. Gracias. All right, all right, here we go again. No pain, no gain, here we go again, all right, little by little, step by step. Okay, ya viene lo demás, 20 seconds, 26 seconds, 24, 23, all right, Preguntas, tienen preguntas? No questions? Eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! Okay, all right, everybody's here right now, okay, excellent. Okay, guys, excellent practice, I was listening to some of you with pronunciation. Janet, Janet, is your camera? Hello, okay, all right, guys, excellent. So we have three activities now. Hi, how are you? What's your name? What's your last name? Okay, nice to meet you, nice to meet you too. Number two, duties, okay? Number three, house chores, okay? Perfect. Continuemos. La siguiente. Okay, duties. Eso es lo que acabamos de hacer. This is what we just did right now. Lo que acabamos de hacer. So the homework, okay, que ustedes van a hacer, is this. Okay? Este es el que van a hacer. Oops. Sorry, sorry, sorry. Okay. I'm sorry, I'm gonna put it again. Okay, ahí estamos. This is gonna be your homework, okay? The ones you're gonna do. Ustedes van a tener two homework. Le voy a dejar two homework. Dos tareas. All right, one from here, para que empiecen a fluir. Y la siguiente, que es de la platform. Ya la vamos a ver ahorita. So for this homework, it says, hi, good evening. Okay? Hi, good evening. My name is... Y ahí ponen su nombre. Aquí les puse el mío de referencia. Hi, good evening. My name is, okay, Chan Lara. And I'm from... What, Japan? Okay? Okay? So I live in Atikizaya. And I work in... Okay? Y trabajo en... Y ahí ponen el nombre, okay, del lugar donde trabajan. So I work for... Y ponen el nombre de la compañía. Besides, I am... Y aquí ponen su profesión. Okay? I'm an accountant. I'm an English teacher. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a dentist. Okay? I don't know. And my duties are... Y ahí en los duties van a mencionar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Van a mencionar cinco duties de los que ustedes hacen. La mayoría tenemos reuniones. Organizamos reuniones. Send reports. Write reports. And... Okay? Plan activity. Y planificar actividades. Okay? Que es lo que la mayoría hacemos. Okay? Finally, my house chores are... Mis quehaceres del hogar son... Y van a poner one, two, three, four, five. Okay? Van a poner cinco. Okay? Y después... Okay? Se despiden. Well, this is my information. Goodbye. So, guys. Eso es lo que vamos a hacer. Okay? Como tarea para mañana. Okay? That's gonna be your homework for tomorrow. Ya vamos a ver lo que vamos a hacer también de la plataforma en este momento. So, guys. Basically, this activity está enfocada en affirmative statements. Okay? Oraciones afirmativas. Que significa que todos los verbos están en presente. Por eso hemos visto estas dos actividades. Duties and house chores. So, complete it tonight or tomorrow in your jobs. Okay? Y tenga lo listo ya para mañana. Okay? Tenga lo listo ya para mañana y lo vamos a poner en el discussion. Alright? En el foro. En el discussion. Ahí lo vamos a poner. Okay? Lo vamos a poner como tarea que ya lo hicimos. Esta es una. Take a picture. This is one. Take a picture. Okay? Ya le tomaron foto? Yes. Yes. Alright. Lo otro. Okay? Que vamos a hacer. I'm gonna show you right now. Okay. Esto. I'm gonna share my screen with you. Compartir. Donde estaba. Donde estaba. Aquí. Esta de aquí. Here we go. Okay, guys. Ustedes tienen acceso a la plataforma. Okay? Y lo que hemos hecho es esto. Alright? Simple present statements. Oraciones. Okay? En tiempo presente. Todo lo que hemos visto del duties and also house chores are in present. Okay? Todos los verbos están presentes. So that's what we done. Eso es lo que hemos hecho para calentar nuestro cerebro. To warm up our brain. Okay? Para meterle algo en inglés. Para que ustedes lo digan en su casa. Todo. El que. En la oficina. Lo que hacen. En su casa. Lo que ustedes hacen. Okay? De los quehaceres. Del hogar que ustedes hacen. So that's the purpose. That's the objective. Next one. El siguiente objetivo. Continuando con simple present statements. Acuérdense que este día, this class, tenemos una tarea también. Aquí está. Tarea. Número uno. Le vamos a dar click. Okay? Y ahí tenemos. Tarea. Okay? Or task number one. It says. Instructions. Multiple choice. Select the correct form of the verb. Seleccionen el verbo correcto para las oraciones. Hagámoslo juntos. Let's do this together. Let's do this together. Para que cuando entren a la plataforma ya sepan qué hacer. No voy a poner la, 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 la. No voy a contestar. Solo lo vamos a hacer juntos. In I, in the morning. Vamos a preguntar a Rubiria. I, in the morning. Taking a shower. Take a shower. Take a shower. Takes a shower. Tomando un baño. Yo tomando un baño. Yo tomo un baño. O yo tomo un baño. ¿Cuál sería? Which one is the correct answer, Rubiria? Take a shower. Huh? Take a shower. I take a shower. Correct. Number two. Okay. My boss. Gloria. Send. Sending. Or sends. Emails every day. Send. Sends. Este o este. El primero o el último. Option one. This one. Perfect. My boss. Sends. Emails every day. That's correct. Number three. Anita Alvarado. My co-workers. Have. 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 Esa, correcto, that's correct, half. That's good. Number four. Ok, vamos a ver aquí en la otra pantalla quién tenemos. Janet, number four. The secretary usually arrives, arrive, or arriving. One, two, or three. One. One, excellent. The secretary usually arrives, that's good, that's good. Vamos a ver la siguiente pantalla quién tenemos. Ok, Claudita, usted va a ser la número cinco. We never, Claudia Xiomara, ok, or don't you? We never, on weekends, possibilities, we never work, works, or work on weekends. One, two, or three? Three. Number three. We never work on weekends. Perfect, that's correct. Ok, guys, so basically, esa es la otra tarea que ustedes tienen que hacer tonight or tomorrow. Si lo hacen ahora, perfecto. Mejor, solo les va a llevar un minuto. Alright, so you just take one minute. Para el otro, ok, para el otro, este de acá, this one right here, tienen que escribirlo. You need to write it down, ok? You need to write it down and complete it. Y este de acá, este que van a escribir, pero también lo van a digitar, ya digitado, ¿qué es lo que van a hacer? Here, I'm going to show you. Bam, 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 let me see what is the platform here. Tengo una captura de pantalla. Ok. Cuando ya dijiten el primera tarea, lo van a poner en el discussion. Aquí, ve, aquí en esta discussion, le van a dar click, boom. Ahorita va a desplegar, boom. Y lo van a poner acá. Yo aquí le voy a dejar, yo aquí le voy a dejar solo el principio. ¿Cuál principio? What beginning? This. Tell me about your duties and house chores. Entonces, ahí digitado, lo van a poner, ok, en ese forum, para ver lo que han hecho. Ok. Esto es lo que ustedes van a ver y después de eso, ahí van poniendo. Ok. Perfect. ¿Preguntas? No. Ok. That's good. That's good. Ok. Recap. Recapitulando. Two homework. Dos tareas. Una, la que van a poner aquí. Ok. Que ya lo voy a pegar eso que he puesto allí. Y el segundo es la tarea de la plataforma. Ok. Esta de acá. Recuerden, remember, cuando terminen de contestar, de una sola vez le dan aquí, submit. Le envían. Ok. 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 Yes. Ok. That's good. Ok, guys. Excellent. So, that's what we're going to do. The other thing, ok, that I like. Alicia, ¿preguntas? Es que lo que pasa es que se me pone como entrecortado, entonces no logré captar. Ok. Aquí, esto de aquí es la plataforma a la cual ustedes tienen acceso. Perdón, pero ahorita está compartiendo el Word. No se ve lo de la plataforma. Ahorita estoy viendo la página. Ah, ok. I'm sorry, I'm sorry. El Word están viendo ahorita. Ajá. Ok, I'm sorry. Excellent. Ahora sí lo ven la plataforma. Hoy sí. Ok. Hoy sí. I'm sorry, I'm sorry. Ok. Entonces, tengo que ir a... Tienen que ir a la plataforma siempre, ok. Acuérdense que ustedes tienen acceso a la plataforma. Entonces, la actividad, la tarea número uno, aquí está. Ok. Esta es la tarea número uno. Que son cinco preguntas que ustedes tienen que contestar. Y cuando lo terminen de hacer, you submit it. Lo envían. You submit it. Bye, bye. Ajá. Ajá. That's it. Eso es todo lo que tienen que hacer. Today or tomorrow. Ok. I prefer that you do it today. Yo prefiero que le hagan ahora. Ok. I prefer that you do it today. Solo les toma un minuto. That's it. Se meten a la plataforma. You enter into the platform. You do it very quickly and you submit it. That's it. Ok. All right. That's good. That's good. Lo que vamos a hacer en este momento. Ok. I'm going to stop sharing here. One more time sharing here. Ok. Back to this one. Esto. Pero eso es lo que vamos a hacer. Ok. Esto es lo que hemos hecho. Introductions. House chores. Supplies. Y este. Ok. So, lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Para practice more speaking. Vamos a tratar de decir este. Con los duties. Y con los house chores. Ya tienen las pictures. Right. Entonces, solo eligen cinco duties. Then you select five house chores. Y lo dicen. That's it. Solo speaking. Only speaking. Nada de escribir. Solo speaking. Traten de hacerlo. I'm going to listen to you. I'm going to push into the rooms right now. Y lo voy a poner en este momento. Ok. 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 Yes. Yes. Alright, guys. Alright. Here we go. Vamos a hacer ese. El que vamos a hacer de tarea es el que vamos a practicar. Para que medio lo practiquemos y lo entendamos. Ok. So, here we go, guys. I'm going to push you to the booth right now. Right now. In this moment. Create one more time. We are 14. Seven. That's perfect. Go. Recreate todas. Ok. Action. Denle un clic ahí en la sesión para que practiquen el párrafo de los house chores y los duties. Ok. 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 Claudita, Claudita Unase, unase Alright Claudi, yes Ana, unase también, unase Alright Anita Unase, unase, excellent That's good, that's good Thank you for Thank you guys Give me a lot, Haro El párrafo que nos quedó de tarea Es el que vamos a practicar Es el que vamos a hacer en este momento Yes Ok, Haro, empieza usted Ponga su cámara para que lo veamos Es que al poner la cámara no puedo ver lo otro Oh, ok, ok Es mejor, sería mejor What do you say? ¿Qué dijeron? Ahorita, ahorita, ahorita Ok, just give me a second Ok Haro, tú empiezas Ahí está Ok, hi Good evening My name is Haro I am from San Salvador So, I live in San Salvador I work in a bank So, I work for El nombre del banco A bank Yes, el nombre del banco Si, a bank Ok This is A bank ¿Cómo se dice Asesor financiero? I'm a financial counselor I'm a financial counselor Yes Beside I am I'm a financial Counselor 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 Do the payroll Hacer la planilla Do the payroll Do the payroll Se me han ido todas Have meetings Tener reuniones Have meetings Have meetings Tener reportes Send report Perfect Escribir reportes Write report Perfect Clients 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 Build clients Yes No And finally And finally My house shirts Are Iron Do the iron Do the iron Do the iron Take care of the garbage Take care of the garbage Take care of the garbage Okay What else Do the laundry Haces tu la lavada Do the laundry No Cook the dinner Dinner Okay That's good Yeah Will This is my information Goodbye Perfect All right Now you Janet Hi Good Everything My name is Janet Lara And I am from San Martin So I am I work in Is Walmart So I work for Walmart One more One more Is I'm I am I am I am Sí ¿Cómo se decía Display? Display Así se dice I'm a display I am Display And we do Salted Art Parkland Build 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 Clients Build Clients Super 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 Superbise 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 Build Clients Finally Finally My House Shirt Arm Clean The patio Clean The patio Clean The patio Clean The patio Clean The house Do Do In This Dishes Do the dishes Yes Do the dishes Have a So Breakfast Good Breakfast Good Breakfast Well 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 What Is Me Information Goodbye That's Good That's Good Excellent Little Little Poco A Poco All Right Little Little This is The way That you're Going to Say This Tomorrow So Practice Tonight Practice Tomorrow Digitelo Y Lo Ponen En Discussion En El Forum Okay Yeah Okay Perfect You're Welcome Okay Practice It Again Practice It Again Voy A Check A Los Otros A Los Demas Thank You're Welcome Welcome Okay What The Students Are Doing Right Now In The Rooms They Are Practicing Telling A Paragraph About Duties And Also House Chores The Main Idea That They Pronounce Okay Affirmative Statements All The Burst Are Present And The Purpose Is That They Start Doing And Saying Okay Things That They Do Every Day For Example House Chores And Also Duties Okay Or Obligations That They Have In The Office So That Was The Practice Okay We Still Have One More Activity Which Is About Okay Conversations So We're Going To Present Them And Tomorrow We're Going To Practice Them So Here We Go I'm Going To Call Back Okay The Students Hello Hello Roxy Roxy Hello 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 Okay There Is Gloria There Is Josue One More Time Perfect That's Good That's Good Okay Guys There Is One More Activity That We're Going To Do It Okay Really Quickly Very Quickly And I Promise That Tomorrow We're Going To Practice All Right So Today We Were Warming Up Our Minds Okay Telling Different House Chores And Also Duties That You Have In Your Office And Also Different House Chores Last Activity And Remember The Homework Complete The Paragraph Y Completar El Párrafo Y Ponerlo En Discussion En El Forum La Segunda Tarea Es Completar La Tarea De La Plata Forma Okay Solo Le Va Llevar Un Minuto That's It Y Cuando Termine La Envían Okay 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 Alright Alright Guys The Last Activity That I'm Gonna Show You Que Le Voy A Most Okay Very Quickly Is This And I Promise That Tomorrow We're Gonna Do It Together This One Lo Pueden Ver Yes Okay So Here We Have Some Conversations Tenemos Unas Conversaciones Acerca De También Okay Todo Está En Presente Oración Es Presente Nada Está En Pasado Todo Está En Presente Pero Mañana Lo Vamos A Hacer Ahora Lo Vamos A Hacer Very Quickly Para Que Ustedes Se Familiaricen Y Ya Estamos Listos So La Primera The First One Okay Es Esta Where Are You From Que Significa Where Are You From De Donde Eres Correcto Here 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 We Where Are Here Let's See How Are This Is Easy So Let's See How Roxy And Billy Billy Are you there? Yes Okay Billy And Roxy Let's How Are Bigger I'm going to Make a Bigger You Start Billy Roxy Are you ready? Yes Ok, action. Hi, how it's going? No, como le dije que se pronunciaba eso. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Otra vez, empieza Billy. Hi, how's it going? How's it going significa cómo te va. Otra vez Billy. Hi, how's it going? Roxy. I'm pretty cool. Are you new hair? ¿Eres nueva acá? Are you new here? Yes, I am. What's your name? I am Roxana Cornejo. And what's yours? My name is Billy Peña. Where are you from? I am from England. That's a beautiful country. Yes, it is. And you, where are you from? I'm from El Salvador. Oh, that's a fantastic country too. Yes, it is Central America. Well, I have to go, but it was nice talking to you. Goodbye. Goodbye. Perfect. Okay. Más o menos, ¿entendieron? Yes. 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 All right. Mañana lo vamos a practicar. Don't worry. Mañana lo vamos a practicar. La siguiente, tenemos esta. Registering at Italian School. Registrándose en la escuela de italiano. ¿Por qué no le pusimos the English School? ¿Por qué estamos practicando inglés? I would like to register. Ok, vamos a ponerle Italian School. Registrándose, ok, o inscribiéndose en la escuela de italiano. Claudia. Ok. Claudio Xiomara, tú lo harás con Josué. ¿Josué, ready? Josué? Yes, I'm ready. Ok, perfect. Claudia, tú empiezas. Ok. Good morning. Welcome to the Italian School. How come I help you? Ok, aquí está la pronunciación. Help you. Help you. I help you. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? Josué? Ok, good morning. I would like to register to study Italian. Perfect. Me gustaría escribirme para estudiar italiano. Continue, Claudia. Do you know Italian? ¿Sabes italiano? No, I don't know. No, no lo sé. What schedule do you have? ¿Qué horarios? Schedules, horarios. ¿Qué horarios tienen? What schedules do you have? We have in the morning, in the afternoon and at night. Correcto. En la mañana, en la tarde y en la noche. Ok, en la noche no se dice in the night. Se dice at night. At night. Ok, continue. I prefer in the morning. Prefiero en la mañana. ¿Cómo se pronuncia? Esta es la pronunciación, Claudia. Es schedule. The schedule in the morning at 10 to 11 a.m. And 11 to 12 p.m. Which one do you prefer? I think 10 to 11 a.m., please. What's your name and analyst name? It is Rosales. Ok, Mr. Rosales. You are registered in the morning from 10 to 11 a.m. And June Monday. Thank you. Is there something else that I can do for you? ¿Hay algo más que puedo hacer por usted? No, that will be all. No, eso sería todo. Gracias. Thanks. For prefering us, goodbye. Goodbye. Gracias por preferirnos. Thanks for prefering us. Goodbye. Aquí donde se dice, Ok, Mr. Rosales, you are registered in the morning. Ok, Mr. Rosales, usted está inscrito en la mañana de 10 a 11, porque aquí le dijo de 10 a 11. De 10 a 11 de la mañana, and you will start. Usted empezará el lunes. Ok. Eso es lo que le dijeron a ustedes, ok, cuando se registraron. You will start on Monday. Ok. ¿Qué es ahora? Ok. Prácticamente esta conversación, this conversation, la que ustedes tuvieron en español cuando se registraron para estudiar en inglés. Ok. Aquí la tenemos, aquí la tenemos en inglés. Es todo lo que ustedes hicieron en español cuando se registraron. Ok. I promise, yo les prometo que mañana las practicamos, porque es parte también de empezar a fluir. Ok. Your flow. Your flow in English and your fluency in English. Ok. So, guys, tomorrow we're going to do this. Today we just presented very quickly. Hoy solo se las presenté muy rápido. Ok. Y lo que hicimos ahora fue esto. Vamos a practicar. Lo que hicimos ahora fue esto. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Yes. Fue esto. Esto queda de tarea y lo practicaron. Pronunciamos esto y lo practicaron. We pronounce this and you practice it. You pronounce this and you practice it. Ok. Más las dos conversaciones que se las mostré ahorita muy rápidamente para mañana. Ok, like that. So, basically, this is the wrap-up. Es la conclusión. This is the conclusion about everything. About everything of today's class. Esta es la conclusión de toda la clase de este día. ¿Qué más vimos ahora? Ok. I'm sorry. No compartí. All right. Let me see. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, here. ¿Qué más? Ok. Hicimos esto. Ok. ¿Qué es la tarea? ¿Qué tienen que hacerla? Ya saben cómo hacerla. Lo hicimos juntos. ¿A dónde lo van a poner? En el discussion. Aquí lo van a poner. Ok. En esto que está aquí. You just click on there. Solo le dan click y ahí lo digitan o lo pegan. No era problema. Ok. ¿Qué otra cosa hicimos hoy? Ya les muestro. En el manual. Ok. Aquí donde dice students manual. Vamos a ver qué es lo que hicimos. solo para recapitular. Está tomando un tiempo. Don't worry. Pueden verlo, ¿verdad? Yes. Can you see it? All right. Perfect. Perfect. Vamos a ver si lo muestra ya. Todavía no. Está llevando tiempo. Ok. Here we go. Esto es solo para recapitular qué es lo que hicimos hoy. Mañana lo vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hello, hello. Ok. Work-related events. ¿Qué es lo que nos dijo hoy de la unidad 1? Describe regular activities in the workplace. Esta es la página número 9. Ok. Esto es lo que hemos visto ahora. Ok. Duties. Aquí está. Check my email. Type a letter. Read report. Visit clients. Write reports. Organize meetings. Attend a meeting. Call clients. Ok. Que es prácticamente lo que hicimos allá. Ok. Pero para no, ok, estar aquí, lo fuimos a hacer más allá, más dinámico. Ok. Interaction and everything. ¿Qué más hicimos? Ok. Hicimos una conversación. Ok. Asking and telling, ok, the different duties in house chores. Aquí lo tienen. I check my email, call clients, read weekly reports, attend meetings, organize meetings. Ok. Aquí está la conversación. Mañana lo vamos a hacer también. Ok. Yes. Yes. All right, guys. So, let me just stop this right here. Ok. Yes. Gloria, tell me. Dígame. I have a question. Yes. Tell me. The homework. Yes. Dígame. Tuve una confusión con lo que iba a poner del lugar donde trabajo y lo que hago. Ok. Por ejemplo, correcto. Una cosa es el lugar y la otra es para quién trabajas. Where do you work? Es el lugar donde trabajas. Y el who do you work? Para quién trabajas? Trabajas. Ejemplo, I work in a school. Trabajo en una escuela. Ese es el lugar. Who do you work for? Para quién trabajas? I work for inglés corporativo. Do you understand? Si trabajas en un supermercado, I work in a supermarket. I work for Walmart. ¿Entiendes? Si trabajas en un banco, I work in a bank. Who do you work for? I work for Agricola Comercial Bank. Do you understand? ¿Esa es la diferencia? That's the difference. Ok, guys. Antes de irnos, voy a pasar lista. Ok. Aquí tenemos a todos. Ok. Solamente quiero verificar si Mercy de González. No. Right? Adrián Sigarán. Tiznado. No. José Mario Calidonio. No. Ok. Catherine Alejandra Lozano Ramírez. No. Catherine Chamilet Basquez-Figueroa. No. Elizabeth Guadalupe Mendes de Pineda. No. Ok, guys. Los demás, aquí están. Ok. Harold Lerrera. Present. Good. Catherine Pleites-Hernández. Present. Claudia Ordóñez Cerritos. Present. Ana María de Trejo. Ana María. Presente. Ana María. Una pregunta a Tizzer. Carla Verónica Arias de Romero. Una pregunta a Tizzer. Una pregunta. Teníamos una duda cuando estábamos haciendo la práctica en una... para poner qué hago en el trabajo. Por ejemplo, nosotros somos asesoras comerciales. ¿Cómo sería en inglés? Porque si no se conoce. Asesor comercial. Asesor comercial. ¿Qué haces? Atiendo clientes. Customer Service Agent. Póngale un nombre a su equipo. ¿Cómo? Customer Service Agent. Ok. Ahí en el chat lo voy a poner en ese nombre. Ok. Bueno. Póngale un nombre a su equipo. Thank you. Ok. You're welcome. Ahí está en el chat en ese momento. Customer Service Agent. Agente de servicio al cliente. Customer Service Agent. Ok. Anita. Ok. Gracias. Nos habíamos quedado con Anita. Next one. Katherine Arias de Romero. Present. Aguay. Next one. Sorry. Cifredo Salmerón Renderos. Omar. Cifredo Omar. Good. That's good. Josué Ernesto Rosales Vásquez. Present. Good. Next one. Billy Edwin Peña Guillén. Present. Good. Gloria Noemí Quayar. Present. Present. Joseph o José Pá Serrano. Ok. Ah, se nos fue porque estaba la mamá hospitalizada. All right. Next one. Alicia María Handel, Colorado. Present. Ok. Janet. Xiomara Laracascu. Present. Present. Roxana Lizette de... Lizette Cornejo de Gómez. Present. Good. And Rubiria G.D. Castillo Linares. Present. Present. That's good. A alguien la mencioné. Oh, Claudia Xiomara, Ordoñez Tarritos. La mencioné. Sí, me mencioné. Ok. All right, guys. Excellent. Shout to Fast and Furious. I like it. Good practice. ¿Cuál es la tarea? Dos tareas. La del párrafo y la de la... La de la. Mañana seguimos con unas conversaciones para fluir. Mira, ahí la niña está tirando unos besitos, ¿eh? All right. Excellent. Quiero ver qué más. Excellent job. Good pronunciation. Good practice. Good everything. So, guys, have a good night. And I'll see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. That's good.